Vale Pues en teoría estamos en directo Y en teoría ahora también se ve la cámara en el directo Así que bien, vamos a empezar Oh no, no hay sonido Vale, por algún motivo No se oye, da igual El juego, no se, no se oye Si no, salimos y volvemos a entrar Como en todo Cuando algo no va, sales y vuelves a entrar Estoy súper orgulloso de mí mismo He hecho una cara de un cubo de Rubik Solo una Me regaló ayer mi novia Yo no sé hacer el cubo de Rubik Yo no sé hacerlo, ni ganas Me da un poco de igual Pero estaba aquí viendo a Steven Universe trasteando con el cubo Y he hecho una cara He hecho una amarilla Y he dicho Voy a venir si intento hacer la azul Y he intentado hacer la azul y si me habéis hecho la amarilla Y ya Ha sido sencillo Pero bueno, estoy orgulloso De haber hecho una cara Te he editado 20 años más y sabré hacerlo No, nueva partida no No, nueva partida no No, no, no me empieces No me hagas el opening Le he dado sin querer No me interesa No me interesa No quiero una nueva partida No quiero No No, no, no No, no, no No, no ¿Sale de juego, no? ¿Cómo vuelvo al menú? ¿Me trago en la leche? Ah, bueno, sí Te manda Vale, pero si hay de juego Si hay de la partida Vale Quiero continuar Este lo borro Y empezamos con Leviato Nivel 90 Madre mía Estamos a tope 14 horas llevo Llevo mucho, eh 14 horas son muchas No me suena llevar tanto Es decir Llevo 6 directos Sí 14 horas más o menos Pero, guau Se me han hecho 14 horas Pues un montonazo Bueno Voy full Full caballero Full caballero De élite Porque, yo que sé Porque me da la gana Y vamos al pico terrenal A seguir He cogido un montón de cosas He estado Volví al Muelle De nadie Y tal Hice cositas Recogí Recogí cosas Del pasado O sea Sí He estado cogiendo cosas Aquí estaba el demonio Así que continuamos Aquí hay veneno Mentiroso delante No me fío Vale No tienen cara Estos tíos ¡Oh! No te había visto Colega Perdón Eso debe ser Alguien burlándose De mi cava de cubo de Rubik Porque lo he puesto En Insta Stories Y la gente se burla En mi cubo de Rubik Muy ilusorio Lo que pasa es que ¿Cómo puedo saberlo Si tengo un mensaje Justo delante? Al menos no me he envenenado Intenta muerte ¿Por esto? Uy Me dispara Ah ¿En serio? Ostras Tendría que haber comprado Algo de Para el veneno Porque me voy a comer Un montón de veneno Hola señor No me disparéis No me disparéis No me disparéis Que me envenenéis De un golpe No me envenenéis Eh Una señal Ah Hola No, no, no No, no, no Estate quieto Estate quieto Ah Me he salvado Me he salvado Me he salvado Me he salvado Muere Para afuera Eh Que me enveneno ¿Qué dices? Pero si no tengo Eh Mi último busco Tendría que ir a comprar Me lo vendía Un enano Por ahí Scarlet La devota Jope Es que me enveneno solo Venga Scarlet Haz lo tuyo Me enveneno solo Supongo que solo Por estar aquí ¿No? Solo por ser Este sitio Como es Ojo 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 Algo me dice que no puedo llegar hasta ti Vámonos Vamos Scarlet Johansson Scarlet Nos vamos Que tonta eres Hija Se han subido unas cadenas Vale Eh Te veo Espera A ver si te puedo Vale Que listo Ah No Dios Que me muero Oh Me he muerto por veneno Necesito hierbas Tendría que haber matado a ese tío antes Y así Y así Este no me habría matado Vale Me muero Me puedo morir por veneno Poneto hierbas Me las vende un enano Que liberé Y estará Está Si mal no recuerdo Vi que estaba Aquí En la charca ponzoñosa Estaba por aquí No tengo almas Pero voy a gastar de las de mano Y le voy a comprar un montonazo de musgo de ese Porque lo voy a gastar a tope Y luego supongo que más adelante O sea Lo voy a gastar ahora Y más adelante no lo voy a volver a usar Estaba en una zona Donde abrí un cofre o algo así Quiero invocar a Scarlet Así que ahora volveré a usar una humanidad de esas No Aquí no era Era aquí ¿Ves? Es que se envenena solo el personaje No sé por qué Y si me vengo aquí Solo se envenena más rápido O sea más lento Ahora Ahora se desenvenena Me cago en la leche Pero tío Que vale que estés en el suelo Pero Piedra de sangre Espera Como mola Caballero de Astora Habrá que ver como se ve el vídeo Porque no estoy grabando con XSplit Estoy grabando ahora con el otro El OBS Y a mí me da miedo el OBS para grabar Siempre me ha dado miedo Vale Tengo que llegar hasta allí La puerta esta que hay aquí O a ti te puedo matar A corto plazo A corto distancia A corto plazo A corto distancia Me parecían sus mierdas El problema es Vale Ahora Y el tipo este estaba aquí Ahí está Gablan Bien Espera 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 Ostras Muero Muero por el veneno Ah Bueno Da igual Ahora vuelvo Hay que volver a Gablan Necesito sus Necesito su musgo Sin musgo No me puedo pasar la torre esa Es que me están envenenando todo el rato Es una pena haber perdido Ah vale Me sigo envenenando porque sigo manchado Y si ruedo en teoría me desmancho ¿No? No Se desmancha solo Ahora Ahora ves Te voy a quedar un poco de verde Ahora Me envenenaba porque tenía los pies manchados A ver A ver El señor veneno A la primera A ver si va a venir algún otro esqueleto No No viene nadie Hola Gab Ya no está aquí Se ha ido a Dime que se ha ido a Mayula Por favor Dime que está en Mayula Habrá vuelto a Mayula ¿Verdad? Es lo más lógico Lo más lógico es que ahora Ya haya ido a Mayula ¿No? Ostras Que miedo Como haya desaparecido Me voy a reír ¿Le habrán pegado a los esqueletos? No No puede ser Que le hayan hecho daño No puede ser Que los esqueletos le hayan hecho daño ¿No? Me han pegado a mí No a él A ver Que no Ah Me ha seguido alguien No tengo ni idea quién es Gablan ¿Tú vendías musgo? No No tienes musgo Eres un fracaso de persona No vendes musgo Hola No Tú no vendes musgo Tú vendes tus armaduras Y tus cosas Esta la he comprado La de soldado de élite Oh, yo considero Ritter Pesao Gavlan Gavlan Me cago en la leche No me interesa No me interesa No me interesa Gavlan Gavlan No está aquí No, no está aquí No, no está aquí Si no está en esa casa De ahí abandonada Lamentablemente Hemos perdido a Gavlan Y aquí nadie más Y nadie más vendía musgo Así que Gavlan No No Tú no tienes tampoco nada No está No está aquí arriba No Aquí está solo el Crest Gavlan Y ya Bueno Pues no hay Gavlan Voy a mirar de nuevo En la casa Pero Le habrán pegado Le habrán pegado Con la espada Le habrán pegado Los esqueletos O yo O a saber Solo queda esta casa Por ver Y esta es la grande Aquí no creo que esté Porque no es suya esta casa Así que no tiene sentido Que se vaya A lo mejor se ha mudado A otra localización Y tengo que esperar Hasta su siguiente localización Para verle Pues es una rabia Porque como me envenene Me voy a reír Aquí está el tipo este Y ya Ahí siempre cae algo Nada Este tío no está aquí Lamentablemente Nuestro amigo Gavlan Ha desaparecido Y nadie más parece Vender musgo En todo el mundo Así que No hay ningún mercader Que yo recuerde Así que Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Si la mujer esa No vende Pues nada No hay musgo Tendré que convivir Con el maldito veneno ¿Hay algún objeto? ¿Tengo algún objeto Que me dé resistencia Al veneno? Al anillo de mordisco Ponzoñoso o algo Mordisco sangriento No, entonces no lo tengo No, no lo tengo Tengo el Lo que me aumenta La resistencia al veneno De hecho me va a tomar uno Bueno Bueno, vamos a usar la Vamos a usar una de estas Tenemos 25 No son pocas Tenemos Tenemos bastantes Es para invocar a la chica esta Y ahora tendré más cuidado No tengo para curarme el veneno Ah, mira Este Ah, que maldito Espera Porque no quiero gastar las flechas Tengo flechas de hierro Ah, no De madera Flechas de hierro Flechas de fuego Es que la lacerante No la quiero gastar Voy a usar de fuego De hecho no Voy a usar de hierro Porque Lo voy a Al menos a este Le quiero tirar A este Quiero tirarlo Exacto ¿Ves? Con eso me vale No quería No quería matarlo Quería tirarlo Y así No me va a disparar Ni una sola vez Vale Este fuera Y ahora queda este tío Tú no te habías envenenado Hola Que falso Nada, uno menos Adiós Aquí no había nada Que me interesara Hola Vale, queda otro No No me envenene Por favor Si se me acaba la resistencia Al veneno ya Desde aquí Te quiero tirar solo Ah, no me quedan flechas Vale No pasa nada Podemos usar las de madera No Uf Oh, me la comí Lo sabía Lo estaba viendo Vale Vale El problema es Este Que me voy a chocar Contra algo Ole No Ole Muerto A la vez Podemos luchar Primero contra este tío Que me voy a ir No me toques Ni un pelo Ahora Podemos luchar Ahora ¿Dónde vas? Son fuertes No son ninguna broma Escudo platinegro Este Escudo platinegro Que se que se que se que se que se que sea en la grita Independientemente del tiempo que lleven ahí Madre mía Pues cuanta gente conocen Vale, se me acaba la resistencia al veneno Vale, ahora Sé que aquí hay dos tíos Vale, un momento Un momento Tengo que... ¡No! Me mata Pues no voy a invocar a la tipa esa No puedo estar en modo... No puedo estar en modo vivo Para cuando llegue aquí Es imposible Y voy a gastar muchas flechas Voy a pasarme esto sin usar flechas también Es un asco, es un asco Son muy fuertes los tipos esos, eh Son muy rápidos, que no es lo mismo Son muy rápidos y enseguida te hacen... ¡Fla, fla, 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 fla! Estos son muy rápidos y si no les pillas tú antes Te la lían y te hacen polvo En fin, vale ¿Me dejas? ¡Hombre! ¡Hombre, macho! ¿Tenéis un... Un auto-aim? Un auto-apuntado Volvemos ¡No me dispares! ¡Uh! Ha fallado Me han envenenado, tío Quita un montón el veneno este Quita un porrao Quita un montonazo Casi son dos frascos de estos por el veneno solo, eh No puedo permitir que me envenenen más ¡Qué guarro! Conforme empieza ya te tira cosas A ver, vamos a gastar otra de estas Aquí Es que hazle la de bota Hasta luego ¿Y el de allí? El de allí se ha debido caer Había uno allí y ya no está Se ha debido caer ¿Qué quiere, guapa? Que saludo me ha hecho Más raro Vamos, Scarlet No hay tiempo que perder Vale, aquí es donde estaba El... El falso El tío que viene detrás del cofre Míralo Perfecto Ahora como ese de ahí no estaba ¡Pica! No me interesa No te caigas, Scarlet No te caigas La Virgen de Pilar dice Que no quiero ser francesa Que quiere ser capitana La tropa de Agonesa Voy a ir arriba ¿Me sigues? Scarlet La devota Sube, sube Vale, nada A ver quién hay aquí Un señor de estos Hola Va a ver alguien a mi derecha ¿Verdad? Mételo tú Que venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué señalas aquí? ¡Uh! Un boss Vamos, Scarlet Ah, es una hoguera Joder, mi maldita cara La hoguera no se puede usar ¡Perdón! Entonces, ¿pa' qué está? Cambiar A ver si puedo hacer otra cosa Encender la antorcha ¿Era esto lo que decías? Que me señalaba aquí Mira, es que si vienes aquí señala Intenta antorcha ¡Ah, amigo! ¡Hola! Uh, que me quemo ¡Arrea! ¡Y salta! ¡Qué guay! O sea, que sí que hay que hacer esto Anda, pues qué bien Maravilloso Entonces, tanto esta hoguera no se puede usar Solo está para esto ¡Qué guarrada! ¡Qué asco de hoguera! ¡Uh! Hombre, Scarlet ayuda Hombre, me supongo que está hecha para que ayude en esto Pero como combate no... Deja que desear, ¿eh? No muere, es fuerte Pero deja que desear Ah, te mataré Bomba incendiada negra Gracias Botas de maniquí Gracias Mira Arriba, mira atentamente ¡Ah, se ha parado el mecanismo! ¡Ah, porque hemos quemado esto, ¿no? ¡Ah, amigo! Quizá esto luego nos sirva Para algo Hombre, de algo servirá Máscara de maniquí ¿Qué haces, loca? ¿Te envenenas? ¡Uy! Ajá, te he pillado rápido, ¿eh? ¡Hala, arriba! Vamos a Scarlet Jope, cómo me has ayudado, chica Lo de NPC me ha hecho gracia Que he señalado ahí Aparte del mensaje de intentar O sea, que había debajo Que supongo que lo habría intentado Vale, detrás No, me he caído ¡Hala! ¡Qué capón! Vale Esperas Aguanta, Scarlet Que ya voy Ah, pues nada Ya bajas tú Bueno, es que ya baja él No sé, ahí Métele, métele Sin piedad Ahora vámonos No es muy listo el maniquí, ¿eh? Si ha bajado Eso es un maniquí Debo ir por hecho Pero ¿por qué me dan una máscara de maniquí Si el maniquí no tiene cara? Vale A ti sí que te voy a tener que matar A flechazos Porque hasta ti No voy a llegar Sin envenenarme O sí Pero hay alguien al otro lado Hay alguien al otro lado Oh, una piromántica Mariposa en llamas Y se te ocurra ¡Tocarnos! No, me enveneno No, espera No Dios, tengo que rodar O correr O hacer lo que sea No, no me quiero envenenar Tengo los pantacas sucios No, por favor ¡No rompan los cubos! Me cago en la leche No, 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 no Por favor, por favor No, 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 no Límpiate, 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 límpiate Límpiate, límpiate, límpiate ¡No! 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 ¿Por qué poco, chaval? Ha sido por nada Vale, esto va para arriba Así que supongo que será por ahí Bueno, aquí estamos ¡No! Ahora sigo sucio La he cagado No debería haber hecho eso Ni se te ocurra Ni se te ocurra Me tengo que limpiar los pantacas ¿Y si me los quito? A lo mejor si me los quito me... Me quita el veneno Me quita el veneno No, ya está, ya está A ver, tenemos por aquí Que está la piromántica Cuchillo de rojaizo envenenado Ah, está hecho para que lo uses Supongo Contra esta tía ¡Ojo! Está loca esta tía, eh Vale, vamos a usar cuchillos de rojaizo envenenados Trece Vale No, espera Aquí ¿Envenenada? Sí, le está bajando la vida Perfecto Wonderful Ah, y esto probablemente se estuviera moviendo Si no tal Se estuviera moviendo Vale, pues vamos por aquí ¡Hola! Lo sabía ¡Hola! Scarlet, no... No vienes, ¿no? No te interesa Scarlet Baja leche Aquí tengo que usar un cuchillo o algo Porque esto Si no me va Me va a envenenar Este, que es normal ¡Jojoy! Ahí hay un señor Aquí hay una escalera Otra escalera Ah, no Por aquí no se puede Uy No baja la Scarlet, eh Eh, vale ¡Squita! Que me aplasta Ah, pero podemos subir, ¿no? Sí, arriba hay algo No baja, eh Scarlet por aquí no baja Lamentablemente Scarlet por aquí no baja ¡Uy! ¡Hola! A ver, listo Casi te sale bien la jugada y todo Ah, hay que volver a darle Vale Hay que darle muy rápido Bueno Bueno Y si encima ni le das Ahora Ahí estamos Espérate Porque a lo peor Me aplasta, eh Contra el suelo Ah, no No me va a aplastar Pero hay que quitarse de aquí Vale Hola Scarlet Mírame, estoy aquí Al otro lado Escudo de Mirra Uh ¿Cuál es? De Mirra, este A ver Sube la defensa Baja el golpe O sea, baja la parada El escudo de caballero Sigue siendo mejor, eh El escudo de Drangleic Sigue siendo el mejor que tengo Pero este me da más defensas mágicas Y tal Así que me lo voy a seguir quedando ¿Ahí si puedo saltar esto? No creo, verdad No, esto no se salta Palanca se necesita El delante levantar No hay una palanca Así que habrá que bajar Aquí se baja cayendo Por mucho que me duela Aquí se baja cayendo Vale, tenemos por aquí Y por ahí Vamos a ir por aquí Que me imagino que por aquí Me llevará a donde está el El otro tío Este ¿Ves? Por aquí me llevará hasta donde está Scarlet ¿O no? Fuera Sí, ¿ves? Ahí está ¡No! A corta distancia No vale nada Hierba de atardecer Marchita Detrás hay algo, eh Detrás hay una puerta ¡No! ¡Uff! Que justo ha ido Detrás hay una puerta, eh Pierda de cierre de farro Gracias No, pues no hay nada Hierba de atardecer Marchita Vale, podría ser ¿Puedo seguir por aquí O puedo ir por donde Scarlet vaya? Porque Scarlet no va a bajar por aquí Si puedo seguir por este lado de aquí ¡Uy, va! ¡Uoh! Gamberrete ¿Puedo seguir por este lado de aquí? Sí, hombre Ese salto lo va a hacer su padre Si hago eso me muero, eh Ah, vale Pero aquí solo hay un Solo está el Solo hay un cofre Si hago esto me muero, eh No No me voy a arriesgar Lamentablemente Ya volveré No me voy a arriesgar Lamentablemente No me atrevo a hacer eso Es un salto muy grande Y... Me... Vamos a ir por donde Por donde Scarlet No, leche Si por donde Scarlet no puedo Ya no puedo volver ahí Puedo venir por aquí Pero ya no puedo volver Don Scarlet Ah, mira Por aquí para invocar a alguien ¡Eh! ¿Por qué estás herido? ¿Cuándo te he herido? ¡Ah, mira! Vale Esto es aquí Cuchillo de maniquí Gracias Esto es esto Aquí es donde me ha cerrado antes Ah, maravilloso Pues por aquí Podemos llegar a Scarlet Ray el tímido Ven para acá, Ray Jope Cuanto más seamos mejor Vamos Mi querida comparsa pirata Incienso de Bobalicon ¡No! ¡Pero si no le he dado! ¡Qué mentira! Mentira, Gorrina Yo no le he dado al botón ¡Qué hablas! Eso es mentira Yo no le he dado Ha atacado solo ¡Qué guarrada, tío! ¿En serio? Pero si yo no le he dado O sea, le he dado solo ¡Ah, mira! Me hemos aparecido aquí Pero no decía que no me dejaba Guay Vale, vale, vale Si estamos aquí, bien ¡Ostras! Espera, espera, espera Vale, no había pensado esto Vale, vale, vale Queda uno, queda uno No pasa nada Vale, vale, vale Ya está Vale, de hecho aquí está Scarlet Espada de curva de maniquí Ahora la usaremos ¡Ah! Por mucho que me duela Estaba aquí abajo, ¿verdad? Sí, aquí está Venga, para acá Scarlet Pues no sé por qué decía Que esta hoguera no podía usarla Porque me ha dejado perfectamente Ahora O sea, de hecho he aparecido ahí Vale, eso está quemado ¡Hola! Ah, esto es lo que hemos hecho antes Y aquí está Ray, el tímido ¿Habrá algo por aquí? ¡Anda, mira! Un NPC Espera, mis almas Mis almas primero Ray, ahora te llamaré a ti Mis almas primero ¡Vámonos! Pensaba que viene de la zona secreta No, eso es que hay un enemigo aquí al otro lado Espera, lo matamos He visto la trampa de flechas Que la he activado sin darme ni cuenta Vale ¡Hola, hola, hola! Espera, no vaya a venir alguien detrás No te vayas a caer Intenta fijar objetivo Bueno, ¿qué te cuentas tú? Tiene voz de súper borracho, chino ¿Por qué? ¿Por qué no estarías aquí? Tiene muerte En todos los órganos ¿Quieres subirlo? Dos mil almas Venga, abajo A ver qué hace ¿Me va a timar? ¿Me va a matar? Qué guay, una cinemática y todo Me va a timar Vaya, apenas podría haber hecho esto yo Guau Gracias Guau, tu ayuda ha sido Maravillosa Ahí está No me fío una mierda Aquí hay algo Aquí este tío ha escondido algo Piedra de cierre de faros Titanita centriante Anda, pues gracias Ah, pues no había nada Jope Vale, gracias Ok Eh, pues muy bien pagado Dos mil almas por una piedra de cierre de faros Maravilloso Somos amigos ahora, eh No sé Dime que tienes Uh, qué guay Caráter esforzado Unas garras No Escalera en miatura Un adorno que representa una escalera Una escalera mental Un objeto singular Que solo sigue como adorno Este adorno no me hace ninguna función concreta Yo creo que esto va a valer para algo, eh Prender gesto Postración Una mujer monstruo ¿Qué dices? Ah, el boss final de esta zona No, en verdad ¿Verdad? Vale Vale Entonces Fue una princesa, o sea Una chica que se cachó con el príncipe Y murió por Se ha murió Y se puso a beber veneno Porque el rey estaba enamorado de otra Se puso a beber veneno Y se convirtió en un monstruo Venga, Ray Madre mía, somos una comparsa Bueno Somos Somos tres Vale, supongo que el boss Estará por aquí cerca, entonces Vale, hemos ido por ahí antes Así que vamos por aquí Por aquí debe ser el camino principal No me toques Venga, chicos No me fío Venís o qué Nos quiero perder de vista Porque sois un poco idiotas Y os podéis caer Ala, venga Cuánto veneno No rompáis una sola tinaja, eh Anda, otro Otra invocación ¡Pulo! ¡Tú! Espera ¿Qué hay? Mírala 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 La puerta de Alcalá Otra invocación Madre mía Pero cuántos Cuántas Cuántas Tomas Adelante Adelante, chicos Son vuestros Madre mía Pedazo de ejército, eh Perdón ¿Y ese fuego? ¿Es del buzón? ¿Del buzón? El buzón El buzón Tomas Madre mía Pedazo comparsa Que somos Piedra de veneno Somos tres, eh ¡El buz! Venga, chicos Somos tres No podemos perder Guau, pues el buzón Pues va a tener una de vida Este bicho Siendo tres Va a tener una de vida He visto el camino de ahí atrás Cuando lo matemos Vamos atrás Mírala Reina funesta Anda, mira una gorgona ¡Corre! Me cago en Venga, chicos A por ella Tiene la cabeza en su mano A por ella Vosotros podéis Yo os espero aquí Ah, tira su cabeza Su cabeza explota Cuando la tira Uy, veo el veneno No me voy a meter ahí Madre mía, pero Es que está Es que con tres NPCs Esto es Pero, tío El buzón ¿Estás loco? Míralo Míralo que palizas le mete ¿Está loco el buzón? Venga, hasta luego No, que me enveneno Gracias Gracias Gracias, chicos Muchas gracias De verdad Jo Que majos son Alma de Miza La reina funesta Tres fidelidades de rey de farros Maravilloso Símbolo de fidelidad Oh, pero ayudar a alguien Uy, vale Qué guay Ah, esto lo podré Meter en el A ver Para subir mi pacto No sé A ver Algo A ver Alma de Miza Reina funesta Alma de Miza Reina funesta Que vive del pico terrenal Buscando el afecto del rey Y la reina se envenenó Para ser bella Sin pensar en las monstruosas consecuencias Todo poco es una locura Imperiosa Además de amor Usar el alma especial de la reina Para conseguir nubesas almas O para crear algo de gran valor Vale Por cierto Míralo que tengo Aparte de esta super guadaña Que también me la hice Con el alma de Del Esto me la hice Con el alma del Del demonio codicioso Por fin ya puedo usar la Cuchillo de maniquí A ver Cuchillo de maniquí Cuchillo de maniquí Del vea y de la cosecha El peculiar del tiritero Del tiritero Es un vestigio De las dos tierras perdidas La reina hechizada por el veneno Usó para atraer almas espermidas Al vea y profanado ¿Dónde tengo mi La espada doble, tío? Aquí, mírala Mírala La puedo usar Mira Chup, 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 chup ¿Cómo pude molar tanto este arma, tío? El problema es que soy malísimo con ella Y que no quita nada Pero Venga, va Uh, tengo demasiadas almas No me arrego De hecho Antes de ir aquí atrás Debería ir primero a A guardar Porque habrá una hoguera muy lejos Está muy cerca Sí, de hecho no me voy a arriesgar Guardamos y ahora vuelvo aquí A recoger lo que se suponga que haya por aquí Será un camino secundario o lo que sea O sea, supongo que además estará la reina De la que estaba enamorado el El otro bicho, ¿no? El demonio Codicioso Se enamoraría de esa Más arriba Pero esto no era un No era un molino No estábamos en lo más alto de un molino Jejeje Solo quiero llegar hasta la hoguera Nada más ¿De dónde sale esto? ¿Con lava? Pero si estábamos en lo alto de un molino Uy Hola No te enfades Conmigo no No te enfades, por favor Tengo muchas almas No quiero perderlas No te enfades No te enfades conmigo Adiós Suena como un caballero negro ¿Aquí está la hoguera? Ah, no Aquí hay lava Jejeje Aquí hay lava Ah, mírala Sabía que tenía que estar por aquí Eh, un objeto ¿Lo intentamos? Vamos a intentarlo, va ¡Uh! Bueno Lo hemos intentado Oh, pues he perdido la La El del modo asco Bueno, más modo asco Lo de tener la efigie Pero bueno He conseguido una efigie, así que Supongo que es Las gracias, ¿no? Las que dan por la que Las Por donde las dan Las toman Vale, al menos esta está más cerca ahora Así que puedes volver Y pues es una tontería Porque he perdido la efigie Y he conseguido Una Pero vale Vale, pues vamos a Gastar las almas Y ahora Subir de nivel Subir de nivel Destreza tengo bien Fuerza también Tengo que subirme El aguante No sé, aguante y vitalidad Ahora vamos a hacer Vamos a ir ahora a full aguante y vitalidad Y todo mil ¿Esto valdrá? Tres mil Hala, me he pasado Bien Vitalidad Aguante y vitalidad Full aguante y vitalidad Viajar No Eh... Ah, ves, puedes bajar Puerta del umbral Ponía puerta del umbral Vale Pues tenemos nivel Tengo nivel O sea, yo no sé Cómo de niveles puedes subir Porque tengo nivel 90 Y estoy en esta zona Que no debe ser muy avanzada O sea, todavía nos queda bastante En teoría En teoría son cuatro almas De los grandes señores Para abrir la zona final Y almas de señores Tengo una La de la La vieja La de la Pecadora perdida Tengo una O sea Guau ¿Me ha estado alguien Subiendo de nivel Mientras yo no miraba? Porque macho Madre mía Menuda subida de niveles Vamos a ir con la Con la cosa esta Que mola mucho No puedo Hago fast roll Pero Con esta cosa puesta Mira eso Cómo puede molar tanto Este arma Me cago en la leche Mira estos dos A ver si me los mato Hola chicos ¿Venís o qué? No quita poco El problema es Que claro Son dos Me están reventando Voy a morir Ahora Si la pones así Puedes cubrirte Pero no tiene tanto sentido La gracia de este arma Supongo que será Llevarla Hola La puedes llevar también así Pero bueno Mira Mira quien viene Hola bichos El golpe mola O sea El golpe mola No lo voy a negar Pero bueno Como arma mola Pero A la hora De ser útil Ahí quizá Vario un poco La cosa Oh hola Hola El ataque de barrido Está bien Tampoco te creas Hay más Es un ataque de barrido Que puede dar Puede darle Para un Para un objetivo Para un objetivo Quizá no Pero para varios Para varios Viene bastante de lujo El ataque mola O sea Mola bastante Uh Espera No quiero No Me quiero Envenenar Eh Una piedra de sparros Espera Lo sabía Bueno O sea Ya me da igual A ver que dicen Cuidado con Sin sentido Ah Que no tienes Tristeza Sin sentido Delante Vale Que no lo hagan Que no tiene Que no tiene nada O que no es útil Tiene la suave Y se dos a pequeña Hola Como mola Tío El ataque El ataque mola Creo que la subiré Un poco Y la tendré Así como A ver Para usarla A veces También tenemos La guadaña Esta Que no hace ataque De guadaña Pero está bien Es fuerte Esta es fuerte Este arma Este arma No es ninguna Broma Este arma No es ninguna Broma No ¿Qué dices? Es un mímico No puede ser Tú no No puede ser Me mintieron Me dijeron Que no había Ninguno No Quita 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 Pensaba Que no había Ningún mímico En este juego Gancho De faena Guanteletes De la oscuridad Me mintieron Güey Veneno Murilo Y usare delante Si hombre Claro Justo aquí Al lado del veneno Bueno Vámonos Vamos a la hoguera Y ya está Vamos a ir un rato Con la guadaña A ver qué pasa A ver cómo se porta Además la tengo Un poco subida Subida de nivel Digo Voy a subir Como tengo almas Igual si tengo titanita Voy a empezar a subir La espada doble Esta Y la La guadaña Y estoy Casi seguro Que no tendré Suficiente Para subir La No tendré Suficiente Para subir La espada todavía Ni el escudo El escudo este También lo tengo A tope Casi Hace dos ataques Alante Alante Y giro Alante Y giro Alante Y giro Alante Y giro En serio Esto es muy absurdo En plan Que esté esto aquí Detrás del pico terrenal Iba a ir Iba a ir A Mayula Pero creo que Conforme he llegado Aquí se me han quitado Las ganas Me apetece Me apetece Explorar esto Hola Pequeño Saltimbangui Ven para acá Me encanta Me gusta Me gusta Me gusta esta guadaña Me hace gracia Vale Por aquí abajo Y por ahí abajo Llevan a lo mismo Nada Hola Vale Espera No me toques Quizá no tenga la mejor arma Para la ocasión ¿Qué haces? Espera No quiero Que me pegues No quiero Que me pegues No me causa Ningún estado alterado Bueno Vale Correa Eso yo Se ha extendido Esto No 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 Cúrate 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 tú también Ah No quieres Vale Pues me curo yo Uy que ataque más raro El ataque fuerte De esta cosa Párate Me cago en la leche Muero 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 Oh Si tuviera mi espada normal Pues la dejo con muy poca vida La dejo casi muerta Si tuviera mi espada normal Me la cargaría Seguro además Me la voy a poner la normal Porque el ataque El ataque de este Está bien Pero Si no lo tumbas Me Además Cuando gira Si gira Si el enemigo gira Si el enemigo gira Me Es bastante Me Porque si gira El ataque No está hecho para Pillar objetivos que giren Y esta arma sigue estando rotísima Sigue pasando lo de siempre Te puedes pasar el todo Dark Souls Con la primera espada El juego La espada recta Porque es buenísima Venga para acá Si sé que vas a venir Venga ves Vale No te quito tanto Y tú me quitas Lo de siempre O sea mucho Que llevas en la maldita cabeza Jejei Hombre Si tu espada hace de látigo A veces Pues como quieres que yo Es que son súper extensibles Sus espadas Que no me toques Que guarra Si te engancha el combo Te revienta Fuera Fuera Me voy a apostarla Vámonos Vámonos Dame mi humanidad ¿Saron la esgrimista? ¿Tendrás lore O serás un personaje más? No, supongo que algún lore Tendrá Vale Vamos a subir Estoy dudando Subirme un nivel Subirme un nivel O ver A ver si puedo mejorar las armas Voy a ver A ver si puedo mejorar Las armas Y me subo Pues la de la lucha No puedo Porque necesito huesos de dragón Petrificado Y eso como que no tengo ninguno No Esto no puedo Esta no puedo Eh, gancho de faena Oh, esta no puedo, fragmento grande de titanita Y esta tampoco, va, pues no puedo nada Y este tampoco puedo Trozo de titanita, y este me da igual porque Está bien pero no creo que lo vaya a subir O sí, o podría La verdad, porque ese escudo está bestial Uso la centellante, pero es que tampoco Voy a usar la centellante en nada más Así que de momento Yo creo Que podríamos reforzar este Así aunque sea Y vamos a Vamos a cambiarnos el El de la rosa Por este Este protege que no veas Ya este escudo protege un montón Y es No muy pesado Y voy a subir un nivelito más Ahora falta Mínimo esto Bueno no, me he pasado Creo que con la otra habría parado Hubiera valido Eh, a tope con el vigor Que te sube un poquitín la vida Y el peso del equipo Bueno no, el vigor no Vamos a subirnos la La vitalidad Vamos a usar esto Y nos vamos para allá Al puente Ahora ya no me tendría No tendría por qué invadirme La La mujer esa Así que ya Llegamos sin problema Está bien que te invadan Que te invadan Sin necesidad de estar Humanizado Porque si no En Dark Souls 1 Te perdías un montonazo De invocaciones En Dark Souls 3 igual Tienes que estar en modo Tienes que estar En modo bien Para recibir la invasión Lo cual Bueno Es una decisión ¿No? ¿Cómo vienes? A mí La puerta Se necesita Emblema del rey Tú Ah Venga ya Más gente Dennis el armero Uh Se la hagan berro Espera Tú me suenas Yo contra ti he luchado Uh Sí Vale Ya sé cuándo He luchado contra ti En la zona aquella Que era Que era Innecesaria Sí Ahí había una zona Y ahí luché contra ti Porque protegías Un Un arma O algo así Desde luego Este Dark Souls Es el Dark Souls De las invasiones Porque macho Cuanto maldito NPC te invade A todas horas ¿Quién va a venir ahora? ¿El solitario? Por favor Que no venga el solitario No me vamos a seguir Le hemos vencido Pero vamos a seguir Podría Guardar Ajá Uh Qué susto me has dado Esto no se va a parar ¿Verdad? ¿Llevo? ¡No! Llave de hierro Eh He cogido la llave Lo primero es que Me he quitado suficientemente tarde Me podría haber echado para atrás Lo estoy viendo ahora Me he quitado muy tarde Qué desastre Bueno, da igual Mis almas estarán ahí Y ya está Ahora solo tengo que matar a He perdido el modo Asco otra vez ¡Eh! ¡Ah, amigo! ¡Ay! Se ha ido de internet Un momento No Entonces ¿Por qué se ha perdido La conexión con Steam? Se lo tienen de internet Amigo Por aquí puedes llegar Pero madre mía Si no tienen nada que arriesgar Pues lo intentas Ya lo intentaré Vale Con un ciclo lo matamos El directo va de Perfecto O sea Es Steam Si se ha caído Steam No tengo ni idea Ahí Ahí ¡Bola! Un super arco Espero que no volvamos A la época De vamos a meter 20.000 enemigos ¿Eh? ¡Venga ya! ¡Venga! ¡Más gente! Por favor Más 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 Cuatro son pocos Cuatro son muy pocos Son pocos Son muy pocos Cuatro tíos con una espada Que te causa hemorragia Son muy pocos Esto es sanísimo ¿Qué ha pasado con Steam? ¿En serio? ¿Se ha caído Steam? Hola Steam ¿Estás bien? Está bien Me ha metido en desconectado Pero no sé por qué A ver un momento Vamos a activar El modo en línea Que se puede hacer desde aquí A diferencia de Asus 1 2015 ¿Este juego tiene tan poco? Bueno El Scholar La visión Scholar Tiene muy poco tiempo 2015 Yo me acuerdo de ver Carteles y tal En 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 el centro comercial Que ponía el anuncio Dark Souls Scholar De First Sin Ahí Super nuevo Madre mía Una hora lleva Llevamos Bueno Hemos avanzado Nos hemos pasado La torre del veneno Vale En teoría Estamos en línea Hola colega ¿Dónde están mis almas? Que se que me la va Y vi quitado ¿Hais venido de aquí verdad? Al menos tú Uy aquí detrás hay uno Míralo Vale Tú eras uno de los que había venido Anda Ha funcionado Lo he hecho de pura broma No esperaba que funcionara Uy Una bellesta Fecha de fuego Ah Pensaba que rompería algo Me recuerdan un poco al Al alma de cenizas Soy el único ¿Esto? Esta 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 tiene aquí función O algo ¿Puedo girar? No es que no puedo ni girar Ni nada Solo soltar la flecha No tiene No tiene mucha razón de ser Pero vale Cierra de cierre Gracias Agua Contiene agua Y lo de la Y lo de la Esta Solo para una bellesta En fin Es que sé que van a aparecer Muchos Cuando pase por aquí Bueno No es el de arriba Ya no está Pero aquí Mínimo tres había aquí Uh ¿Ves? ¿Había más? ¿Había más? No Ya no hay más Un Anime invade a alguien Jope Aquí no había nada Vale Tenemos dos caminos Por allí Y por aquí Me fío por aquí Uh Que susto Hola Seamos amigos Jejeje 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 Espera Que he visto Al arquero Me cago En la leche Estoy guarrada Otro Venga Tío Son infinitos Además tienes los arqueros Madre mía Cuanta gente viene Si Esto es Dark Souls 2 Vaya Gracias eBay Por Por recordarme Que sí que puedo mirar La figura de Dark Souls 3 Es la figura del alma de ceniza Es que miré el otro día Solo para irse y seguir en eBay Que no puedo pagar Porque es como Muy cara Solo quería echarle un vistazo Leñe Todos podemos soñar Hola ¿Vienes o qué? Tú primero Por favor Ole Oh Hola 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 Porque mi Yelmo de caballero Alón Oh Hola Vaya Por Dios No me lo esperaba Con un arco Ahora leemos el El Yelmo Vale Esto es aquí Vale Aquí no hay nada Ahora Me cago en la leche Pues sí que Hay un camino oculto Sí que hay un camino oculto Hola Ajá Soy un trikis Entonces la Ah La ballesta está para que se la clavaras en el culo Ah pues lo haremos la siguiente La ballesta está para que le dieras fuerte y flojo Vale Entonces aquí no hay nada No hay un camino Solo hay ¡Anda! Hola señor Qué guay Vale Entonces es por allí No sé Maguerol ¿Quién más? ¡No! No me interesa Por favor Ni te molestes En preguntarte Por qué viene un caballero a por mí ¿Eh? Quédate cuenta Que me ha incienso Esto para qué sirve ¡Ay! Gorro de bufón Y elmo de bandido con púas Cosa más guapa ¿no? Un gorro de bufón De colores llamativos Es divertido Veadlo puesto Los bufones son Los simples compresajes festivos Algunos tienen una segunda cara Que mantienen oculta Imposible El efecto aumenta El descubrimiento de objetos Y elmo de bandido con púas Es que bueno Esto es lo mismo ¿no? El bufón El bufón El territorio El territorio El territorio El territorio El territorio El territorio Se sumió en la anarquía Tras la caída del reino En la guerra Los ciudadanos Hicieron bandido Y se diseminaron Por otras tierras Animo Maldito No No tienes lo que busco Ah Las tallas Es de Go Eh Quiero esta piedra De antaño Fragante Vale Quiero la piedra El resto de cosas Me dan un poco de igual Hola Venga magia Y esto ¿pa' qué sirve? Unza de alma camaleón Estos son los hechizos Que he conseguido Pero ¿qué pasa si hago esto? Ah Vale Mejora Mejora el hechizo Bueno No me interesa No me interesa Vale Pues voy a usar Una almita de estas Esta No Espera Esta Esta valdrá Estas son mil Estos son tres mil Maravilloso Te voy a comprar La rama blanca Eh Aquí El resto de cosas Me importa más Las tallas No las voy a usar Y esto Tampoco El castillo Que guay Estos son los hechizos Estos son los hechizos Al menos Eso es lo que me ha dicho ¿Es eso? ¿Qué significa? ¿Eso es lo que se ha dicho? Eh ¿Sabes a ese tipo raro? El comando una gran espada azul Había que hablar de la espada azul Había que hablar de la espada azul No quería desepotarlo Dejame decir Hay muchas Aquí abundan las espadas Mira este tío Está matándolo No sé llegar yo tampoco Vale Hablaba del de la Espada Lu de luna Ok Vale Entonces por ahí adelante Tenemos una Por cierto A ver Vamos a leer Que tenía Los guanteletes De Una rama Uh vale Ya está Nada de igual Caballero Heide Infantería hueca Que es lo que me han dado Me han dado una Me han dado una pieza de sed De Del caballero De no sé qué ¿Grebas? Varegas Maniquí ¿Un casco? No Un casco no era Ah sí Vale Caballero a león A ver Eh Es mucho mejor Y ni siquiera me Y no me Y todavía puedo Llevar un montón De Y el monos caballeros De alón La unión De los caballeros De alón Que servían Al viejo rey De hierro Era más fuerte Aunque el hierro En el reino Pero al final Los caballeros Sucumbieron las llamas Que derrumbaron el castillo Puedo llevarla Puedo llevarla Me da más A ver si me puedo poner Algo que me dé más defensa A costa de más peso Esto 73 Esto sí que ya me sube El sedal 73 La armadura De caballero de elite Está genial Es buenísimo Mira esto me sube 66 67 64 66 Y esta es mejor ¿No? Esta 66 Y esto también habrá algo mejor 73 Buah Pero esto te sube A 70 Con 9 Estas Son mejores Crevas de Dark Lake Bueno He dejado de ser Un caballero formado Para ser un Revoltijo de cosas Pero Pero un revoltijo Con mejores stats Así que me quedo Con el revoltijo A ver chaval Que te estoy viendo allí ¿Quieres? ¿Estás lanzando? ¿Lanzas? Loco de la cabeza Claro que sí Vale Eh Sí Por favor Ven hasta acá Vaya Ya viene otro Da igual Para cuando llegue el otro Te he matado a ti Venga Ahora tú Vale Fuera Y así Cuando yo vaya No me vais a pegar 15 a la vez ¿Qué das tú? Vale A ver si bajas A ver si bajas tú Por tu cuenta No No bajas Pues subo yo Ah no No puedo subir Uy Hola Has hecho justo Lo que quería Un momento Que me vana No sabía Qué asco va este hombre Vale Tengo un arquero detrás Y un arquero aquí delante Por suerte Ya no me va a pegar nadie aquí A ver Qué hace esto En fin Ah vale Que es el que ha subido Vale El que ha subido Era este Me cago en la leche Con los arqueros Macho ¿Quién me ha metido Este último? Esta Eh 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 Que no eres un caballero Desde antes Que tú eres muy guay Muero Muero Ese tío está guay Míralo Ahí tendría que haber hecho un ataque Lo estoy mirando ahora Bueno no No habría muerto igual Estaba mirando Estaba analizando Mi perdida en el Twitch Hubiera muerto igual No pasa nada No es ninguna broma Tengo 18.000 almas En el sitio ese Aún así me da rabia Porque el primer golpe Me lo como Y no logro stunearlos A tope ¿Ves? Siempre Un golpe me lo llevo Siempre De cada uno Y es que los de las flechas Madre mía Que cosa más horrible Ay no Yo quería Me cago Me cago en Cucu A ver como lo hacemos ¿Ves? Un golpe me llevo Y a veces dos Si pudiera mejorar el arma Si pudiera mejorar el arma Pero no No tengo suficiente Lo que sea ¿Y si te la cuelo o qué? Cucu Madre mía Pues ni siquiera lo he matado Espero que vuelva a subir Ah es imbécil No vuelve a subir Jope Ni siquiera ha muerto ¿En serio? ¿Cuántos sois? ¿Y por qué tú eres más fuerte? Mensaje Oh wow ¿Por qué será más fuerte? Espera voy a cerrar la Bueno No da igual Me cago en la leche Tío Los arqueros Además no son No son tíos normales Son Eeeh Vale Pero lo he bajado Vale Lo he bajado del puente Vale Activando la palanca He bajado del puente Vale Vale Ahora tú Jope macho Me cago en la leche Con el de las lancitas Pesado 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 El de las lancitas Madre mía Que pesado Un momento A ver si me puedo poner Los caballeros Los guanteletes No Ni te se ocurra Caballero 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 Mejor 74% De peso Madre mía Como pesan estas cosas Hola Si si Dispara No No Me cago en Me la va a liar Me la lían Me la lían Me la lían Atrás 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 Vale Ahora me explicas Por qué Mi ciclo No te ha matado Antes A ver Genio Venga Otro Somos pocos No En serio Es decir Vale Ahora No Uf 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 No No Uf Fuera Armadura ¿Dónde está? Aquí Caballero Alón 72 Vale Pero puedo quitarme algo ¿No? Algo más Me puedo poner algo 70 con 9 Tiene que ser menor Que de 70 68 Es que esto sube un montón Me bajaría un montón Aquí Caballero de elite Vale Y pues seguimos Haciendo el El midroll Me subiré un poco Más el vigor Es que esta armadura Mola Me hace bastante gracia Vale Entonces Solo nos queda El tipo de ahí A lo lejos Míralo Pero para ti Tengo algo especial Y es que Te voy a meter Un montón De flechas de fuego Por el culito ¿Cómo te quedas? Tengo algún arco mejor Este Es que hace menos daño Venga A ver quién tiene Las mejores flechas Allá vamos Perdón Ah Vaya Parece ser Que eres inmune A las flechas Me lo explica Alguien Gracias ¿Has visto eso? Uy No puedo No puedo Contraer No puedo Contraer Con arco O sea A medio el viento Se supone Que a medio el viento Me ha tirado Con ángulo O sea Cuando me ha disparado Me ha disparado Haciendo ángulo Madre mía Está roto Este hombre Vale Desde aquí No debería poder Darme Vale Voy a intentar No ¡Uh! ¡Claro que sí! Bueno Pues adiós a mis Dieciocho mil almas Tío Aquí vas a Es en serio Aquí no hay nada Más que una maldita Trampa de fuego Pura y dura Es solo fuego Es solo fuego No hay nada No puedes No puedes Voltearlo En cuanto entras Te quemas Qué bien Sí, está Está muy bien Me encanta Otra Por favor Eh Hombre A lo mejor Tenía la A lo mejor Tenía el escudo Puesto Pero ¡No! No 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 Por favor Míralo No Es un mago Ah Voy a morir Me mata ¿Cómo hacían los gestos? Lo miré el otro día No sé qué querías que hiciera Eres literalmente Veinte veces superior a mí Gracias, hombre Ay, me han hecho una llamada perdida No, por favor No me digas que tengo que irme a No 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 he sido ahora Gracias Bueno, ahora Ahora que sí que he perdido todas mis almas Voy a intentar hacer esto de aquí abajo El parkour a tope Vale, no se puede No se puede Al menos desde aquí Al menos desde aquí No se puede Eh, pero la jaula No, no se puede Desde aquí no se puede Vale Es desde arriba Una vez que matas al tipo este Es desde arriba Bueno Ha estado cerca, eh A ver tú Desde aquí Oh, pero esto arde Vale Tienes que tener la vida a tope Tienes que usar la Tienes que usar la cosa esa Sí Con la vida a tope Lo hubiera conseguido Tienes que usar la estatuilla Pero no quiero usarla Bueno, tendría que usarla Sí o sí Porque ya tengo muy poca vida 24 Bueno, da igual Vamos bastante bien En cuanto a En cuanto a Figes humano Vamos bastante bien Vamos a intentarlo Pero, eh La Conseguir Conseguir eso A ver qué es Y elmo de caballero Ya lo tengo A ver Oh He saltado, tío Ya, ya, ya lo intentaré En otro momento Ahora no me voy a poner A perder el tiempo con esto Porque se me puede alargar Es que se me puede alargar Además El problema es que si saltas Y ruedas No te queda espacio Para volver a saltar Sigo por eso Vámonos, vámonos Pasando Vea, un intento más No Ah, pues ya sí que no lo intento Ahora sí que no Que he vuelto a gastar La cosa esa Así que no lo intento Nos volvemos Que ya No quiero gastar tantas En una tontería tan grande Sobre todo Si gasto una No quiero Morir instantáneamente Probando un salto O sea que Ya nos vamos Y ya está A ver si es que me está llamando No, no me está llamando nadie Ah, ya lo 15 veces Narices He matado a este tío 15 veces Narices No me ha matado tantas, eh Es Corei Es un pesado Diciéndome que mi cubo Rubik Está mal No os voy a hacer caso Porque simplemente es Corei Diciéndome que mi cubo Rubik Está mal El que sabe No sabe nada Hola Serás gamberro Tío Vengo yo Los arqueros Los arqueros Tienen Un puntito más de vida Lo suficiente Como para Como para creer Que con cuatro golpes Te lo cargas Y que sea mentira Tienen un puntito más de vida Chaval Que asco dan Anda y muere Los arqueros Tienen un puntito más de vida Grebas Guay Tengo el set completo De caballero Alon Vamos a leerlo Al menos Y al menos caballeros Alon La unión de los caballeros de Alon Que servían al viejo rey de hierro Es la más fuerte aún Que los Ah, vale Sí, ya lo habíamos leído ¿Y esto? Máscara de maniquí Máscara de los maniquí Si les vaya a cosecha Una reina caprichosa de vía Y les arrancó la cara De que otro modo Podría poner a aquellos Que osaban mirarla Vale Pues se volvió un monstruo Manolo Manolo Está ahí en el sexo Manolo es un monstruo Yo tú sí que eres fea Se volvió un monstruo Entonces A sus esbirros Les quitó el Les quitó la cara Para que no la mirara Madre mía Coray Qué pesado eres Digo yo que llegará hasta aquí No No he llegado Vaya Los he juntado Está ahí Míralo Gamburrián Y el otro se ha bajado Cucu Madre mía Tus flechas perseguidoras Clic 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 Ay no te Vale no Esto no sirve de nada Quería tirarte Pero es que tenéis Demasiada estabilidad Tienes demasiada estabilidad No Muero Si me pego contra ellos Muero Y además hay uno detrás O sea que Madre mía Macho La ballesta La ballesta La ballesta la solución No Por aquí no se puede pasar Tengo que intentarlo Muero No 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 Tiene demasiada vida Uff Nah voy a morir Pero macho Qué asco Voy a morir Porque me va a matar El arquero Uff Queda Calla Quedas tú Bueno No eres muy listo Me va a matar el arquero Pero ¿Otro? Venga ya macho ¿Cuántos quedáis? El yelmo Otra vez A ver Aquí están mis almas ¿Verdad? No porque ya las había perdido Esa que tu flecha Gire a donde te dé la gana Me parece bastante feo Pero vale Es que tú eres muy fuerte Por algún motivo No sé por qué eres tan fuerte No me dispares No me dispares Alma y polvo de reparación ¿Por qué eres tan fuerte? No lo entiendo Ya no me fío Sé que hay mímicos Aunque sea de... ¡Hala! Esos dos han muerto Anillo de vida Más uno Titanita centellente Vale Ahí está el fuego Por cierto A ver el anillo Ah mira Es anillo de vida Vale guay Más uno Eh pues gracias Lo mismo Pero con un poquitín más de vida No puedo salir De aquí ¿Cómo salgo? Desde arriba supongo Desde aquí no me deja Pero desde aquí supongo que sí Vale De aquí a aquí Bueno te hace daño Vale Pues como por aquí abajo no es Supongo que al haber bajado La gracia está en que al haber bajado este puente Ahora puedes venir por aquí Y me queda un Estus O sea Ríete ¡Dos invocaciones! Hay un boss ahí Claro que sí Hay alguno más por ahí Vaya que sí Más Más No puedo matar a esta gente A ver si uso bombas Quizás Ah ¿No tengo bombas? Sí Sí que tengo Sí que tengo Lo que pasa es que no las he puesto aquí Ah Mira ves Una de malificio Jeje En tu boca ¿Sabes qué podrías hacer? Caerte ¿En serio? No lo he matado Son dos arqueros Si me pongo en medio de un fuego cruzado Estoy perdido La gracia supongo que es matar a aquel Si pudiera Mataría a aquel Y con aquel muerto Ya pues Pero no llego a verle Le veo así Pero no en persona Desde allí quizás Es que no tengo casi flechas Vale Perdón ¿Quién ha sido? Es aquel Es aquel Que me está pegando Bueno Que se está disparando Como un imbécil Es que si bajo voy a morir Si bajo voy a morir Lo voy a intentar Que no se diga No le puedes hacer backstab Son demasiado Altos Vale Vale Me la he comido No No era esto lo que quería Quería esto Vale Puedo esquivarla Lucatiel Gracias Ahora te llamo Ahora te llamo Cop Oh Perdóname Me meto Me meto Me meto Me meto Lo he llamado Al menos Ya vendrá Pues estoy sin vida No No puedo No puedes matar Aquel No puedes matar Aquel de allí No Lo que vamos a hacer ahora Es ir corriendo Ostras Vaya guarrada No puedes matar Aquel de allí Porque me han bajado Cuatro Uff Que guarrada Más grande Madre mía Que guarrada Tío Me han bajado Cuatro Que injusto Es a veces El juego Mira Este ya no aparece Si Podría intentar Hacer 15 veces A cada uno Pero Tela Osea No lo voy a hacer No bajas Que mal Tenéis hecho El 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 este De búsqueda Macho La localización Del aliado Es que la tenéis Hecha polvo Tío Por detrás Ahora ha venido Horrible Horrible Estabas Osea Buah Que asco Tokorei Me cago en la leche Tokorei Que pesado Ahí mandando Que pesado Tío Maldita gente Que sabe hacer cubo De rubies Y se burla De la gente Que no sabe Horrible Si estás viendo Mi director Es un mierdas Que dices Que Vienes a cosas Y no vienes a nada Chaval Voy a subir Uy Pero tío Porque a veces No ataca Otro Pero tío Porque a veces No muere Enemigos erráticos Donde los haya Me Pasando Vale que no se te puede Hacer un backstab Pero Me da mucha pereza Activar ahora La ballesta Si Si podría intentar Esquivarte Incluso Hacerte Juego de escudo Y tal Pero Que pereza A ver ¿Cuál es el problema? El problema es que Si no mato A toda la gente Que tengo delante No puedo entrar A la No puedo entrar Porque no soy inmortal O sea Tengo que matar A todo A todo Cristo Para poder Entrar en el boss Supongo que eso es lo más asqueroso Que tengo que matar A todo Dios Muero Había llegado al boss Tío Pero me ha parecido Súper injustísimo Que llegas allí Y te Y te abre a Y caen cuatro tíos Pero eso es súper injusto Colega O sea Macho Esa trampa Es una guarrada Voy a matar a aquel No Espera Ostras Esa trampa Es una guarrada Me quedan catorce Ya tengo catorce De los otros De los grandes Quizá debería usarlos No Hola Buenas tardes No me pegues Si te voy a matar Tú lo sabes Un ciclo Este tío es un ciclo Pero Pero menudo ciclo O sea Un ciclo Porque me ha estado Me ha estado intentando Disparar Mientras yo Le daba A ver ¿Cuál es el problema ahora? El problema es que voy a llegar Hasta el fondo de esto Aparte de este tío Que no es un problema Porque voy a Matarlo Y ya está Y el mo Vale Otra vez Vale De hecho voy a bajar Aquí Porque no No pierdo nada Porque estos tíos Siguen aquí igualmente No pierdo nada Así que voy a dar un voltio Hola Ojalá pudiera matarte Pero no puedo Mentiroso delante Ojalá fuera un muro ilusorio Y me abriría una puerta Directamente al boss Si abro esa puerta Me estoy muerto Porque eso es Puro juego ¡He bajado las dos! Ah amigo Vale Guay Maravilloso Ah Había que bajar las dos Jeje ¡Ey! Lo he apagado ¿No? ¡Sí! Se ha apagado Gracias 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 Ah pues había que venir Por aquí entonces Maravilloso Guau Gracias Eh Para mí Fermento Grande y hueso De dragón Verificado ¡Un hueso! Puedo mejorar la guaraña Esa que uso tanto Hola Ay tú eres uno de los guays ¿Qué te parece Si vienes a por mí? What the fuck Pero ven No puedo ¡Qué asco! No puedo bajar una escalera No puedo bajar la escalera Pensaba que podía bajar saltando Pero no puedo ¡Uh! ¡Qué desastre! ¡Uh! ¡Qué desastre! Nada Te da igual Ya hemos bajado el puente Y hemos apagado eso Lo cual Si no A no ser que esté ahora El puente otra vez Subido Y bueno El puente no se sube A no ser que esté otra vez El fuego activo La verdad es que va bastante bien A este tío no le me había matado 15 veces Ni de coña Tantas no Seguro Tío quiero mejorar mi Quiero mejorar la espada Necesito un nivel más O sea Dos grandes Dos trozos de titanita Y ya tengo para mejorarla Con Al máximo Porque Tengo Tengo la Tengo la losa La losa de titanita La tengo ya Vale Solo he gastado un estus Llegando hasta aquí Bien Está bien Ahora lo de siempre Aquellos de allí ¡Noooo! ¡Tú no! Not again Please Not again Please Not again Please ¿Dónde está? ¿Dónde estás Rufián? ¿Estás viniendo ¿O qué? ¡Míralo! Vaya está Vaya está Vaya está Vaya está Vaya está Vaya está En su cara Vaya está En su cara Vaya está Vaya está A ver si viene A ver si viene A ver si viene ¡Oh! ¡Mierda! Not even once No, viene alguien ¿Vienen caballeros? Si vienen caballeros Estoy muertísimo Eres más fuerte ¡Eres más fuerte cada vez No tiene sentido Eres el mismo tío Tú no subes de nivel Para ser solitario Es el que más compañía me hace Pues macho Tú eres el NPC Con quien más me he pegado No No Me curo Me curo Me curo Me curo Ahora Vale ¡Ostras! ¡Fuera! ¡Sí! A ver si mueres ya de una maldita vez Hubiera estado genial Que hubiera ganado la lanza en la cara A ver si te mueres ya de una vez ¡Qué pesado eres solitario! No eres más pesado Porque no te pagan ¿No vienen aquellos ya? Ah, sí, sí que vienen No van a venir Por favor Qué broma No van a venir No van a venir No, apenas No Vale, ahora el arquero Bueno, no El arquero no No, porque Si voy ahora por el arquero Me pegará El de atrás Pues te voy a matar a este ahora Oh, ha sacado su arma directamente Eso es una buena liada Porque ese arma Es bestial ¡Te tiro! ¡No! Y yo voy detrás Es último ataque, tío Ese último ataque No tendría que haberlo hecho A este boss lo matamos Al primero, al menos Sé que no No será el final Desde luego Pero al primero lo matamos Por mi honor De caballero Son casi las seis Vamos a llevar ya dos horas Todavía no hemos usado la llave Baja, baja Iba a decirme Me falta el escudo de estos tíos Pero es que no tienen Son muy machos Y no usan escudo Gran flecha de hierro Toma ya ¿Cuántas me ha dado? Bueno, pero eso será para escudo grande No podré usarlas Tres Tres flechas Madre mía Bueno Bueno, menos de una piedra Vale Ignorémoslo ¡Jope! Te odio, tío Cuando no lo Cuando no lo Cuando falla Lo que tenías pensado O sea, cuando Tenías pensado que el ciclo son cuatro Y lo matas de De cinco Sí que vienen, ¿no? ¿No? Sí, sí Sí que vienen En algún día los mataré Pero no será todavía Pues el otro No sé cómo lo habrá hecho Porque no lo he matado quince veces Si no, alguno de interior También estaría Muerto ya Me cago en el Cosa más guarra, tío El arquero Qué asco da Míralo Ha venido Este es el arquero He visto el arco Pero es que no Pero yo lo he visto Ah, no El arco es este No 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 Jope Tres Siempre llego aquí con tres No, queda uno más No lo había visto Bueno, no pasa nada Podemos matar Podemos matarlo aquí Donde el otro no nos vaya a dar No viene Como esté arriba Me río Me río, me río Me voy a reír poco No está con este, ¿no? Mira, está ahí No me puedes dar aquí, ¿verdad? Pues si acaso Carga tu flecha Eso quería yo Hasta luego Y luego estás tú Que me la has liado antes Pero no me la vas a volver a liar ahora Not again Uy, no, no, es por aquí Es por aquí Y justo detrás A este señor Que no se ha percatado La cosa está en que matarlos Los mato Pero luego pasa lo que pasa Este está vacío Cucu Cantaba la rana A ver, colega ¿Cómo hacemos esto? Porque yo no me puedo cubrir de ti Eres muy tocho Y tus ¿Y si te dieron un cuchillo o qué? Una urna Una urna Te voy a meter una urna en la cara ¡Opa! Madre mía No te ha hecho nada Te podría Te podría haber soplado ¡Hasta luego! Vale, contra este tío No puedo luchar en el puente No solo es muy fuerte Sino que además empuja Y mis ataques Mis ataques O sea, me siento empujado Cuando lo ataco Me ha empujado Porque me he puesto a su lado No me tendría que haber puesto a su lado No puedo esquivar el ataque Tendría que haberme lo comido Pero aún así la hemorragia Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Vaya que sí lo voy a conseguir Soy malo Pero me lo voy a pasar El juego entero Con todos los DLCs Eventualmente lo conseguiré Pero dadme tiempo, ¿sabes? Cucú Cantaba la rana Cucú Debajo del agua Aún no hemos visto la flecha ¿Para qué sirve? ¡Venga! ¡Venga! ¿Bajas o qué? ¡Ay madre! ¡Madre! ¡Jo! ¡Qué suerte que quería pasarme el castillo Sin morir Y sin perder el modo El modo no hueco O sea, no maldito ¡Jo! ¡Me ha hecho con la! ¡De verdad! ¡Qué guarrada! El muro, tío Me mata 22.000 almas a la mierda El muro, tío Que le vas a pegar Y le pegas al muro 22.000 almas a la porra ¡Madre mía, macho! No avanzo, tío No avanzo 22.000 almas ¡Wow! ¡Joder, macho! Con la fortalecita De los cojones A ver cuándo mejor Hoy al arma Hay todos trozos De titanita ¡Macho! ¡Que si os morís ya! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! Hay si os morís ya Todos De una vez Dejáis de respawnear Como los lanceros Aquellos Ojalá volvieran Los lanceros Aquellos Era en amor Comparado con vosotros A ver si te puedo pegar Lo es evidentemente Lejos de esto Para que no morir A ver, tú El siguiente En fin Es que ahora me queda vida Ya he perdido Un buen trozo Y estos siguen apareciendo Es que da un montón Todavía para Para morir 15 veces Es que da un montón Jope Eh, katana Acero negro Esa puede estar bien Eso me queda Su arma Es verdad Es que como me venga Va a venir aquel Exacto Eso quería decir Vale, me he cubierto de las dos cosas De la katana Y de la flecha Vale, ahora quedas tú El borrego Y ahí está nuestro amigo Y ahí está nuestro amigo Primero hay que matar a este tío Como siempre Ahora que ahora ya tengo Muy poca vida Y a no ser que empiece el ciclo Oía, oía como un Crrrr Aquí en mi oído En mi oreja Vale, tienes que empezar El ciclo con el arco O sea Carga el arco Ahí Eso me gusta Fuera Como tarda la vida y media En En tal Ah no Jope Siempre me equivoco Digo decir Me subiría el vigor Solo para poder Pero ah, claro No puedo subirme nada Porque No tengo nivel Entonces ¿Cómo hacemos esto? Le tiro Un cuchillo Y me voy corriendo Me vuelvo Me vuelvo para atrás Es que Las flechas buenas No las quiero usar Las flechas normales No las voy a hacer Me voy A ver si viene Vale, a ver si viene No, no viene No es tan tonto No es tan tonto No viene De hecho le he cagado Porque ahora no puedo subir Si le podía pegar Desde aquí Había un pixel Caete Caete Se ha puesto Un buen sitio Es imbécil Uff Que nervioso Me he puesto Hala Conseguido Antigua gema De vida radiante Y flor verde Estoy contento Mientras no vaya a subir aquí Instantáneamente Me mate a alguien Oh dios Intenta lengua Pero agujero Que guarra Que guarra es la gente Hola ¿Vienes o qué? Ole Hay un tortugo No se puede abrir Desde este lado Vale En fin Esto no va a salir bien Para nada ¿Qué haces? Vas a romper No Lo ha roto Y se ha ido ¿Será que ha zurro? Lo ha roto Y se ha ido ¿Vamos al boss Primero o qué? Vamos a seguir por aquí A ver si hay algo Hop No ha sido tan difícil ¡Uh! Hop Hop Aquí no llegas ¿Eh? Ya Pero está puesto Para... Madre mía Sí Bueno Pues mata tú a este tío Vámonos atrás Voy a ver Si puedo hacerlo de atrás No sé por dónde se guarda Pero voy a ver si puedo hacerlo de atrás Vale A ver ¿Qué hay que hacer? Hay que matar A esos dos A esos... A ver A ver A ver A ver Aquí al fondo no hay nadie ¿No? Vale Sí Bueno Queda un tío Vale Primero matar a este tío Vale Lo sabía 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 que en cuanto Este tío tal Me iban a pegar Vale Han venido Los... Los muchos Amigos What the fuck Ha saltado Como un loco Oh Vale Entonces ahora Este tío estará solo Por lo que si esquivo No No Voy a morir No Me cago en la leche Tío Me hace falta armas a distancia Me hacen falta muchas armas a distancia Tengo tres flechas de las gordas Y tres flechas No matan a uno Probablemente Pero podría dejarle bastante tocado Bueno Primero lo primero Toda esta gente pesada Que siguen vivos No sé por qué Eh tío No te vayas para atrás Joder Bajas o qué Joder Bajas o qué Lo sabía Pues nada tío Si no quieres bajar Subo yo Y es que problema Todavía no he visto la katana de esta gente Aquí Me Katana de acero negro Katana de acero negro Utilizada por los caballeros de Alón Uno de los tipos de katana más existentes Y muy apreciado El maestro del exilio Y no rápido En apujero de esta tierra El viejo rey de hierro Lo gustaba Este de los excénticos Invitados Subo a la deputación Provenientes de Tera Tejanas La mayoría de los charlatanes Pero en teoría de otros agentes Chusma Había un caballero inusual De lejano oriente Entre no con la espada Los hombres El señor rey de hierro Enseguro de ese nuevo señor Pero es mucho peor ¿No? Bueno 95 de año Me Pesa un huevo además Es que ya no tengo nada de vida Ya tengo muy poquita Vale Ahora tú Todavía está toda esa gente ahí Macho 15 veces son muchas veces Llevaré 8 por ahí O menos No Es que está viniendo Si viene el arquero Estoy muerto Ya tengo 3 ¿Cómo pierdo estos? Macho Vale 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 Me salve Fuera Otro El boss me va a reventar No tengo vida Ya Es que eso es lo que quería Traerte aquí Aquí estoy seguro Hombre Vale Nada Ya estoy muerto Otra vez he perdido Todas mis almas No podía Hacer nada Iba a morir Igualmente Que asco Nah Lo acabaré consiguiendo Como todo Venga Vamos a usar un Este Ya está durando mucho la bromita Anda Mira Puedo invocar a alguien Es un jugador Venga Vamos a invocarle Que leches Ya estoy cansado De morir Todo el rato A ver que pasa Me echo una buena mano Y todo Si Anicapols Como era para Había un botón Que lo encontré El otro día Aquí Condate Ah Vale No te ha interesado Vale Perdón Estaba justo arriba Si querías que estuviera a tu lado Lo siento Bueno No le he interesado Lo siento Anicapols Otro día ¿Puede ser? Ah Tú todavía estás aquí Claro Que es probable Que David Te haya matado menos veces Sí Pero parece ser Que este de aquí Ya no está O sea Uno menos Ja ja Uno menos Eso es bueno Armadura Me recuerda un montón Al alma de cenizas El set Seré solo yo Pero me recuerda Al alma de cenizas Madre mía ¿Podéis darme más sets? ¿Personas de PC Se pueden conectar Personas que juegan PS3? No tengo ni idea Supongo que no Me pregunta por el chat Supongo que no Pero no tengo ni idea No podría saberlo Supongo que por la versión No Porque esto es la versión De escolar de Fersin Así que supongo que no A ver Que viene aquel ¡Ve con las flechas! ¡Cansino! ¡Cansino! Oh oh Un momento ¡Uh! ¡Oh! ¡Ajá! Un tío no muy listo ¿Dónde está el que queda? Ahí, se va ¡Eh! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' fulano! ¡Oye! ¡Oye! ¿Que te vas? ¡No te vayas! Estoy aquí ¡A ver! Venga, ¿qué hará falta ahí vosotros? El resto la comparsa Tú y los otros ¡No! Lo he visto muy cerca a mí ¡Ajá! Venga, ahora Aquí podemos luchar Uno menos ¡Oh! Uno menos Es que me está tirando otra vez Es que va a pasar lo de antes Que voy a intentar matar a uno Y me va a matar el otro ¡Uy! Me quedo sin ¡No! ¡Quedaba uno! Abajo Vale, viene Viene, 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 viene Da igual Da igual, da igual Aquí soy inmortal Vale, vale, vale No va mal, no va mal Vale Vale Le hemos hecho un parry a ese Vale, este está destrozado Pues lo siento, chaval Pero... Pues está muerto ¡No puedo usarla! Vale Son demasiado grandes Las flechas esas No puedo hacerme nada Hacer la mar Maravilloso Perfecto Ha ido genial En serio Ha ido genial Porque ahora Simplemente Tenemos que Vale No, esto estaba ya apagado Vale, vale, vale Tenemos que volver Y matar a aquel Está aquel Y ya podemos invocar a Lucatiel Y a quien sea Y matar al boss Por aquí no vamos a ir Vamos a ir al boss ¿Ves el ítem Que está en la escalera? Es el asco Que le debes dar Al herro de la fortaleza Ese asco No puedo cogerla Porque ya O sea Ese objeto No puedo cogerlo Porque me acabo de dar cuenta Como he bajado el puente Ahora no llego A ese Ostras El de atrás Ha sido el de atrás Da igual Aquí ya no llego Entonces Lucatiel Sal de ahí De hecho Que narices Vamos adentro Al de atrás Que le den Ah, ya no está El de atrás no está Vale, bien Perfecto Lucatiel Nos vamos Uh Qué susto me he dado A por él Demonio fundición Oh, lo que cosa más grande Uh Quizá Quizá Y solo quizá Una espada de fuego No sea lo mejor Para acabar contigo Quizá Se me ocurre Que una espada de fuego No sea El objeto más Conveniente Para matarte Y nuestra Querida Lucatiel No parece estar Haciendo mucho Wow Hola ¿Qué arma me pongo? Oh La espada de Heide Es la hora de la espada de Heide Espera Que explota Lo sabía Ah Vale Se había quedado Enganchado Soy yo O me está haciendo daño Por proximidad Con el fuego Me está haciendo daño Por proximidad Vaya Daño por proximidad A un boss Al que tienes que matar En una zona así De cerrada Bosa más bruta Lucatiel ¿Cómo vas? ¿Estás guachi, no? Uh Madre mía Madre mía Tú Qué tocho Espera No voy a gastar más Más cosas de esas La ha matado No La han matado Lo he dejado a polvo Ya Lucatiel Hace de tanque Pero hace mal de tanque Atrás Vale Uf Vale, no voy a perder No puedo perder No No Vale Uf Lo he dejado a nada Tío Y he gastado un montón He gastado Es que el problema Es que he gastado un montón De Nah Ahora lo intentamos Otra vez Me lo cargo Me lo cargo Me lo voy a cargar No puedo mejorar Tampoco la espada Esa La La de G y D Pero como ahora no voy a invocar El bicho será un poco más débil El caso es que no merece la pena bloquear Sus ataques Realmente Solo merece la pena Bien Uno menos Y este tampoco está Vale, bien Ya no hay tanto enemigo Yo que sé Algo es algo Tú todavía estás aquí Jope, macho Ole El detrás Es que estoy sin Vale, ahora Creo que lo peor es volver a llegar hasta allí Es mejor ponerle a dos manos Cuando tiene la espada En muy de fuego No, si te creo Tiene más sentido intentar esquivarle Que intentar bloquearle Bloquearle no puedes Te hace daño de fuego Vale Pues eso haré Pero a Lucatiel A Lucatiel ya no la llamo más A Lucatiel ya no la voy a invocar más Jope Es que no me queda Es que no me queda vida ya Voy fatal de vida Uy, se ha caído el del arco No puedo panar Es que sé que queda uno allí Mira, lo ves Y que va a venir Se ha caído el del arco entonces Se ha ido a caer A lo menos Grevas No me dan nada interesante nunca Uy, espera Vale Vale, ahora puedo curarme Y ahora vendrá Aquel de allí Y sus camaradas Ven para acá Ven Ahí Vámonos Uf, vale Cuando te detecta Te detecta Todo el puente Toda la zona Supongo Vale Aquellos dos Jope Que guarro Aunque estos no son muy listos Vanza andando de un lado para otro O sea que por eso antes se ha caído uno Porque van zalandando de un lado para otro Vale Solo quedan Estos dos Quedas tú No, pues me he equivocado No, pues me he equivocado No quedaban solo esos dos Quedaba esta comparsa Es que no se puede Es que no se puede tío Es que son un forrado De enemigos Son un montonazo Y la comparsa Y la comparsa esa Y la comparsa esa ha venido ahora Antes no Ya habían venido Jope, que asco Ah, bueno Da igual No lo vamos a pasar Aunque sea Simplemente por el hecho De que al final Llegaremos con siete Estos porque Habremos matado todo el camino No lo vamos a pasar Me lo voy a pasar Y en este directo además Que llevo ya dos horas y media casi Madre mía Desastre Eh, ya no está este, ¿ves? Poco a poco Ya no están estos Vale Solo llego hasta aquí Madre mía, que pesados A ver Por menos Este daquel Uno menos ¿Qué das? ¡Uh! Le he cagado Espera Le he cagado Le he cagado Porque Ahora van a venir Tres Vale Le vemos ¡Uh! Quita ¡Ulo! ¡Qué asco de arquero, tío! Está todo el cáncer No Pórtate bien Dame flechas No, grebas No, quiero flechas Vale ¿Qué va a pasar? Que ahora voy a llamar a este Y con este viene gente ¿No? ¿O no? Contigo no viene la comparsa Sí, es que viene gente Vienen tres Entonces, ¿por qué han vuelto a salir los tres? ¿Acaso hay seis tíos a este lado? Porque eso sería un poco barbaridad Un poco bastante barbaridad A ver, tenemos a ese Vamos a intentarlo Tenemos a este ¿Vale? Y de allí está el arquero Nada más ¡Ope! Me mata Me mata Me mata Vale, el de detrás Hola Vale Eres inmortal Ya tenemos a este pavo Medio herido Pero muy vivo a la vez Y es que voy a uno de estos Es que macho Lo quieras o no Voy a uno de estos Y tengo que matar Toda esta gente Cada vez que llevo aquí Pues nunca voy a llegar con nada ¿Se ha caído? ¿O no? Sí, se ha caído Voy a ver Me ha impiecil Y aún así me ha tenido que dar Ay, mon die Es que mi pregunta es ¿Ahora va a haber En fin ¿Ahora cuando ataque a este tío ¿Va a haber comparsa? No, no va a haber comparsa Pues nada Vamos a por Vamos a por ti Con así tu espada, tío Imbuida en En tu propio Eh, podríamos saltar ahí De hecho Esta es la piedra de cierre Farros Así me gusta Eso quería Hueso de dragón Petrificado Maravilloso Bueno, no Es un hueso No una escama No era Cinco personas viéndome Ja, 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 ja Vais a ver como fracaso Trampa, ¿verdad? No, no es trampa Soy Hander Anda, mira Un momento Dice algo que es inútil Retrocede Mentiroso delante Vale, esto va a ser muy inútil Pues vámonos Me fío, eh Me fío No Dice no No, ¿qué? ¿Es inútil o...? No uses la piedra Vale, que no la use Vale, vale, vale Que es muy inútil Vale, vale, vale No la uso, no la uso No la uso Es que voy sin Estus Contra el tío este Entonces No sé qué esperar Me va a matar Oh, y no me cambia el arma Jope, qué asco Lo peor es llegar hasta ahí Lo peor Lo peor no es No es que me mate el demonio Lo peor es llegar hasta allí Es que está lejísimo O sea, hay alguna forma de ¿Hay algún atajo cerca? Decídmelo, por favor ¿Hay algún atajo cerca? En plan ¿Algún atajo cerca? ¿Alguna hoguera cerca? ¿O alguna forma de llegar antes? Es que no sé Opa, no tener que matar Toda esa gente, tío Porque Cada vez que llego Hay un montonazo de gente Uh, tengo la espada de Heide No me la he quitado Por curiosidad Pues como vosotros parece que sabéis Los que están viéndolo ahora Pues que me diga alguien Si hay alguna forma de Llegar antes O no tener que matar tanta gente Yo mate a todas tantas veces Que casi no aparecían No, si ya Si supongo que acabaré haciendo eso Pero que vaya peñazo Eh, mira Ya no salen desde abajo Vamos avanzando Poco a poco Los de abajo ya no salen A ver Estoy hablando mucho Me cago en la leche Al matarle a Inoguer Es el único camino Cuando mates te digo algo Es un jefe opcional ¡Mierda! Ja, ja Dice No se lo digas ¿Es un jefe opcional? Da igual Lo voy a matar Al final es mi leche Yo lo voy a matar No hay nada opcional En Dark Souls 2 De hecho El otro camino Vale El camino será el otro ¿No? No es tan difícil ese jefe No, si ya Difícil no es Parece que ha sido muy malo Eso seguro Hasta luego Venga 22.000 almas afadas No ríais de mi Por favor Lo voy a conseguir Y lo sabéis Y lo sabéis Voy a acabar llegando Solo es cuestión de tiempo Y cuestión de que voy a estar Tres horas Llevo ya casi como tres horas Y al final Me va a dar un cancercito Para subir el vídeo Pero bueno Ay, Dios Perdón Dime que no es un jugador ¿Por qué? ¿Por qué? Más jugadores No, por favor No puedo contra ellos ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, míralo Ahí está Hola Eh, ¿sabes qué? Lo bueno es que ha desaparecido el arquero No, no, no Pero yo no voy a ir Ay Yo no voy a ir No es tú Pero yo no voy a ir Si veis que vamos a ir Imbécil Lo hacemos, eh Yo no voy a ir Que sé lo que pasa Si voy Woo Ay madre Ay madre, en fin ¿Qué sería Dark Souls sin estas cosas? En fin Ha sido gracioso, eh Ha sido entretenido, ha sido jocoso Es que yo digo Lo peor es que es eso Cuesta mucho llegar y para cuando llegas Tienes que correr hasta el cofre Donde encontraste una espada Esperas ahí y devuelves Donde está el jefe Matas a la hora que entras con el jefe No, si ya A forma de hacerlo fácil habrá Habrá 20.000 pero macho No, viene aquel Aquel es el que me ha matado En esta maravillosa hazaña Ya, pero ir hasta la Swadehander Ir hasta la Swadehander es imposible corriendo O sea, ahí no llegas Porque hay un montón ahí, ¿sabes? Hay tres o cuatro que aparecen O sea, ir a la Swadehander no es tan fácil ¿Ves? Porque ahora vienen dos Y... Tienes también a la de Arco Me he caído yo Me he caído Culpa mía, ¿eh? Culpa mía El peor es que uno se lanza Vale, si llego hasta ahí Uno se lanza Porque es imbécil Y ya lo he hecho varias veces Pero yo me he caído Porque soy también un poco tonto Y no miro Pero bueno Nos lo vamos a pasar Y los que me estáis viendo Vais a disfrutar Y vais a reíros ¡Eh! Invasión Invocar a despedido oscuro ¡Ay! Pues sí, claro Hombre, lo mismo Ahora mismo Ahora mismo Ya No tengo otra cosa que hacer Madre mía Voy a acabar cortando el directo, ¿eh? No voy a... No me lo voy a acabar pasando Es que llevo mucho tiempo ya Por fin ya no está el de la ballesta Invoca la señal roja Los cojones ¿Eres tú? ¿Eres tú el de la señal roja? No me fío Del espíritu Que no, tío Que llega alguien y me mata Hombre, si fue Estaría gracioso Si fueras Si fuera un jugador El de la señal roja Pues sí O sea, un jugador Si fuera el Alguien con quien Que está en el chat de Twitch Estaría guay Pegarme contra él, ¿no? Para que me mate Cuando digo que estaría guay Digo que estaría guay para él Pero vale Se sobreentiende Vale, estos De estos Uno se lanza Uno se arroja Como un memo Pues vengo aquí ¿Ves? Ese se tira Eso se tira porque estará La... Porque la IA del enemigo Está hecha polvo En este juego En esta versión En el Skolar No, es que viene aquel Nada Aquí había un tío A ti quiero matarte Me va a dar Pero yo puedo salir Uff Que cerca está Yo ya me pasé Todo el juego Enhorabuena Tuve y mucha gente Lo que pasa es que yo no Es mi primera vez Hola ¿Ha venido hasta aquí? Es que tú eres muy tocho Es que no puedo contra ti Eres muy poderoso Y encima tengo al otro ahí Madre mía Que asco Ven, ven por favor Ven Hola Prefiero que vengas Y te mato en un sitio Que controle Jope, aquel de allí Madre mía Ahora Tienes el anillo Que no te quita tanta vida Cuando te mueres Sí, lo tengo Lo podría usar Pero no sé Algo en mi interior Me decía que no quería usar Ese anillo Está un toque Fuera Venga ya Además me ha cortado Me ha cortado la bebida Estos Uh Me pega Cuando él vaya a sacar la espada Da una vuelta al lado de él Sí, claro En un puente Aquí lo podemos intentar Hola, venga Me ha dado dos golpes Cuando lo ha sacado Y cuando me ha dado Ay, Dios Uh, me van a dar las 4 de la tarde Las 4 de la tarde Las... Las 8 Son casi las 7 A 7 voy a cumplir 3 horas Yo de 3 horas no paso de directo Si no lo conseguimos Me gustaría saber Por qué no te aparece Mi señal de invasión La puse Enfrente del boss Pues por un sencillo motivo Y es que Uno, no he llegado Enfrente del boss Y dos No la voy a abrir No voy a... No voy a... Es que me vas a matar Y no quiero que me mates Lo siento, tío No quiero que me mates Porque me vas a matar Y no quiero que me mates Más Vale Han desaparecido todos Hasta estos Tengo la versión escolar Pero no te aparecen No lo sé, tío Espera Estos son los imbéciles Y uno Como que Busca de pronto Se olvida que se ha dejado El horno puesto Y se tira Este ¿No? Ah, no, ahora no Había uno que se olvida Que tenía Se había dejado el horno puesto Y se tiraba Voy a morir Otra vez No 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 tendría lógica Que fuera Versión de PC Y versión de De Playstation 3 Para nada No tendría ninguna lógica Que fuera el mismo O sea que no Lo siento No lo intentes No se comparten Es normal, tío El PC es el futuro Hay una señal de invocación Y es de Bla Va 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 Si no es ninguno de vosotros Pues como que no voy a llamar a este tío Para que me reviente la boca Aunque no gano nada Sois de PS3 Morid El PC es La nueva generación Ay Dios Me está empezando a cansar esto un montón De morir todo el rato en la misma zona Ya vendré ya Creo que es No me dan esto porque me estaban atacando Pero creo que si me vengo aquí Si que alguno se va a lanzar No Pues no se que ha sido antes No todos tenemos No tenemos plata para comprarnos un PC decente No se tío No hace falta gastarse una millonada Para correr el Dartsus Nada pero si Se entiende E comprensible Uy Dios que pesado eres Macho Uff Ojo Acepta Para jugar con algún día Lo siento No No acepto Gente de Twitch Uff Madre mía Piendo las puertas Es inmortal No acepto porque no No es No No es conveniente Tengo mis horarios de juego Y ya Katana Acero negro Otra vez Es que me vais a matar Otra vez Uff Te esquivé Toma Gran flecha destructiva Gracias Venga Ahora puedo Ah Le hice a él Ah Perdona Me he visto muy agolatra Otra vez Tengo la espada de fuego Me mata Vale a ver ¿Cuál es el truco? El truco es que necesito otro arma Vale Ya está Ya la tengo Me ha pegado Me ha pegado Lo he visto ¿Ya? Entonces no va por tiempo Lo de imbuir el arma Ah no Es que no la he imbuido Simplemente Me pega Me pega Dos veces Tío Que cosa más injusta Si te mete una Te mete la otra Muero Después del buen Te ve a la derecha Y luego a la derecha Verás una escalera rota Donde está el asco Pero si Si la he cogido ya ¿No? Es que Lo voy a dejar ya Porque me estoy Estoy cansándome Y ya Me estoy cansando Ya Ya es tontería O sea No voy a avanzar más Cuando hace eso Te hace daño Si te acercas Ya Pero vamos a ver Es que no tengo estamina Y me quería poner el arma Dejadme tío Soy muy malo Lo sé Soy muy malo Pero lo acepto Me cago en la leche Me tengo que ir Dime ¿Mosema? 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 ¿Estás ya? ¿Mosema? ¿Estás ya? Pues voy en un rato Que estaba haciendo directo Vale Hay cuarto Yo sigo Bueno hay 10 Yo sigo Un momento Vale He de irme Así que adiós Pues nada Ha sido un placer Haber estado con vosotros Ya me lo pasaré En otro directo Lo voy a matar Lo voy a matar No voy a pasar de él Lo voy a matar Pero bueno Muchas gracias por haber estado ahí Caballeros Suscribiros Maldita sea Si os lo habéis pasado bien Y queréis más Queréis verme matarlo Hasta luego Gracias por ver el video caract bro No voy a matar , es ejemplo Bien Sin Ay Un De